Como cada Navidad desde hace 7 años, Armando se acicala con el tradicional traje rojiblanco de Santa Claus y recorre junto a Rodolfo, su taxi blanco y negro, las calles de Villahermosa, capital del suroriental estado mexicano de Tabasco, para recibir cartas, regalar juguetes y ofrecer una sonrisa a los niños y adultos. Me entregan juguetes o participo en sus posadas o llego a las escuelas, a donde me inviten. Allá va Santa Claus y en pago le dan juguetes y ya con esos juguetes vamos nosotros haciendo el número de niños que queremos alcanzar. Durante su jornada de trabajo y mientras cambia la luz roja de los semáforos, el alegre hombre ataviado de rojo y botas negras con barba blanca y estruendosa carcajada, desea a los transeúntes una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! El Santa Claus taxista dice sentirse triste por la manera vertiginosa en que la violencia y la narcocultura en México han trastocado la inocencia de niños que en sus cartas de deseos le piden juegos bélicos y dispositivos móviles con aplicaciones violentas. Hoy en día desafortunadamente todo mundo quiere ser lo que no se puede decir, ¿no? Quiere ser narco, quiere ser algo así parecido y ahí es lo difícil, es espantoso, pero así está pasando con la tecnología de hoy que no la estamos usando como verdaderamente debería ser. El taxista usa su vehículo, al que llama Rodolfo como el reno de Santa Claus, para buscar juguetes donados por organizaciones sociales o familias que se solidarizan con su obra altruista. Este mexicano de 58 años tiene como meta regalar mil juguetes a igual número de niños en esta Navidad. ¡Feliz Navidad!